Música 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 Castigadores nace en el barrio con el que es un amigo de toda la vida con el que es un amigo de la vida también igual que el nada, un día se me ocurrió hacer una banda, lo comenté, le mostré una música que yo escuchaba a ellos y tratamos de hacer algo lo que nos parece hacer lo que nos gusta juntarnos entre nosotros, disfrutar de los ensayos y nada, eso, nada más Música Música Caras más duras que piedras como indestructibles salen a mentir de la cara parece increíble rompidos por el poder su rostro ya se puede ver que han cambiado y solo eran promesas que tienen vergüenza Música 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 ¡Gracias!